ah un atán ganas por poquito dale que no soy yo hasta acá matraca fuego fuego a su llaman los bomberos aquí tu amigo tu hermano tu pana tu cuate hugo saber recuperándome sabes las lesiones de lucha de momento como que vienen el pie izquierdo hinchado un espalmo muscular en la entrepierna este lado de aquí completamente hinchado el cuello la parte de aquí del hombro 20 años en el ring y hay veces que de momento te salen esos recuerdos de 20 años en el ring vamos con las noticias dios me los bendiga que este día jesús te dé los deseos de tu corazón los amamos y los bendecimos vamos con las noticias me gusta mucho la historia con set freaking rollings the money night messiah ahora aparte de murphy tiene su nuevo discípulo justin theory creo que es buenísimo lo que está pasando me gusta el personaje de de set rollings nunca estuve de acuerdo con el nombre de money night messiah porque ya les he explicado el caso de que ricky bandera ha tenido el nombre del mesías por año y había muchas maneras de cambiarle esa temática pero ya está hecho así es la vida en doli doli pero me gusta su persona me gusta el hecho de que esta facción creo que todavía puede tener uno o dos más pero la clase de luchador que es set rollings murphy y este muchacho aunque joven tiene un potencial enorme justin theory así que me gusta hay un potencial enorme por otra parte creo que este es el momento para una facción latina y tener trabajadores de la talla del campeón de los estados unidos el ídolo andrade y tener a ángel garza la muñeca selina vega que está haciendo un trabajo tremendo me recuerda las series de televisión las telenovelas de la villana sexy bellísima la niña está muy pero muy bien me gusta creo que hay terreno para añadirle no uno sino dos más y crear por fin lo que ustedes me han dicho a través del tiempo hugo yo creo que nos hace falta una facción latina que sea rebelde y que pueda tener luchadores de primera yo creo que ya hay ahí entre la selina vega que puede luchar también garza andrade y que le añaden uno o dos más guau hay un potencial enorme vamos con otras noticias rápidamente y esta pues son de las noticias que uno quisiera que fueran buenas pero lamentablemente no lo es ayer hablamos de esto la guardia costera y el departamento de la policía de los ángeles podrán haber cesado la búsqueda del luchador shot gas part de cry time se recuerdan luego de 24 horas pero esto no ha detenido a christmasters quien es conocido como la obra maestra quien ha informado que va camino a marina bennett beach a continuar buscando a chat este convocó a todo aquel que quisiera unirse a él para que llegue allí estos son amigos de verdad de los que no se rinden porque tienen la fe de que todo esté bien estamos orando fuertemente para que ya aparezca con con vida y están nuestras oraciones hay guau un día en la playa yo tengo un mensaje que predica eso pero no 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 lo que es este un día en la playa y que de momento se informa que él hasta en el último momento trató de que protegieran a su hijo y que un día en la playa con su hijo se convierta en su último día vivo aquí en la tierra guau por otra parte eh se confirmó de que eh Drew McIntyre está defendiendo el campeonato mundial peso completo de la WWE ante Bobby Lashley estoy contento y a la misma vez preocupado por el hecho de que me gusta lo que están haciendo con Lashley pero otra vez eh están apurando esto ya sabemos que ella estado estuvo que devolver y todas demás cosas por esta necesidad que tiene la WWE al Becky irse eh para traer su bebé a Roman Reigns no estar luchando entonces eh Lashley está volviendo de nuevo a ser respetado como luchador como una maquinaria destructiva eh la parte que vemos vemos como un poquito de reacción de lana furiosa rompiendo todo pero vemos a un MVP poniéndose en en la visión del hombre que lo puede llevar al título a Bobby Lashley me gusta todo eso creo también que Lashley puede ser parte de otra facción increíble con MVP al frente lo que nos daría una tremenda Survivor Series o serie de los sobrevivientes pero eso es para hablarlo en otra ocasión pero muy pero muy interesante así que vamos a ver lo que sucede con eso la viuda Martha eh de Owen Hart eh ha hecho comentarios yo la respeto nadie puede saber lo que esa mujer sintió o siente eh con la trágica muerte de Owen Hart pero sabemos que Owen Hart amaba esto de la lucha libre y ella habla lo hablé un poquito sobre esto de que de que los fanáticos quieren que su esposo esté eh 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 exaltado al salón de la fama de la Dolby que eso es una una caca que no existe no hay un edificio de esto y yo ahí no estoy de acuerdo con ella porque si tú eres luchador o luchadora eh ser exaltado al salón de la fama de la Dolby la empresa más fuerte más poderosa con las redes o plataformas más grandes estamos hablando de que millones y millones jamás irán más personas a un edificio un salón de la fama un museo eh tanta gente como en una sola noche puedan verlo exaltado al salón de la fama a un hombre que se lo merece como Owen Hart sin contar la programación de Dolby solamente en sus redes sociales no sé cuántos 80 o 90 millones de seguidores en todas sus redes y todos los que pueden verlo en una sola noche a Owen Hart ser exaltado al salón de la fama respeto profundamente eh a a la viuda de Owen Hart pero creo que aquí hay que pensar más que en lo que esté en su corazón en lo que Owen Hart hubiera querido y que sus hijos también tengan el privilegio de ver como los fanáticos del deporte espectáculo que su papi hizo por años le rindan tributo es mi humilde opinión mi oración para la viuda para sus hijos pero me ha molestado que ella ha dicho esto de Dolby más sin embargo le dijo a Jericho también que si la invita a New Japan Pro Wrestling a New Japan Pro Wrestling va entonces esto es el balance o sea Dolby es caca para ella no al salón de la fama pero sin embargo le dijo a Jericho que se la invita a New Japan ella va para allá y esa es la parte que me molesta así que seguiremos hablando con ustedes contentos la entrevista de Eddie Primo Colón en nuestra plataforma en menos de 24 horas ya va por 50 mil reproducciones Dios me los bendiga a todos contentos de ser parte de tu de tu día y adelante no te me rindas una tángana y por poquito ¡Gracias!